El segundo set que les traigo en el día de hoy se llama Quidditch Match y como podrán ver a simple vista viene una pequeña representación de la arena del juego junto a las carpas de cada casa del colegio entre ellas Gryffindor y Slytherin algo que me pareció genial para decorar inclusive trae los tres aros que caracterizan muy bien la estética del juego algo que me hubiese gustado es que la zona en donde se juega fuera un poco más amplia pero bueno así como está está bien a diferencia del set que les mostré en el anterior vídeo este viene con unas 5 minifiguras Snape Hermione un jugador de Slytherin que no conozco a Marcus Flint el mismo que les había mostrado en el vídeo pasado de las noticias a Oliver Wood y a Harry Potter me pareció raro el que no hayan incluido a Draco Malfoy ya que sería muy bueno que lo incluya pero bueno el set de Sly está muy bien para coleccionarlos